Estamos en el tercer tutorial En este caso Ya hemos realizado Este trenzado en un video anterior En dos videos anteriores más bien En el video anterior hicimos esta variante De este trenzado y como les mostraba yo Este es con un trenzado sencillo como este Nada más que es un calibre grueso Y pues podemos hacer En si podemos hacer lo que nuestra mente nos Nos permita digamos O si la forzamos un poco Pues quizás podemos hacer Muchas más cosas Entonces En este caso ya hemos hecho estos dos Este trenzado que es el normal digamos Y esta variante Si no han visto alguno de estos dos videos Se los vamos a dejar en esta partecita Para que también puedan verlos Y así mismo los invitamos a suscribirse en esta parte Está nuestro botón de Para suscribirse Si es que les gusta nuestro contenido Pues pueden suscribirse Entonces Vamos a utilizar Para esta variante Vamos a utilizar tres Tres metales pequeños Ya que solo será una muestra En este caso como Ya había yo Hecho algunos Unos metales anteriormente Pues ya tengo Doblado de esta forma Lo que es el inicio Solamente se toma a la mitad El metal Digamos que Este normal Lo tomamos a la mitad Lo doblamos Lo doblamos Y presionamos Presionamos con nuestra pinza Para que quede bien cerradito Ya tengo este Y el segundo Lo vamos a doblar de la misma manera Nada más que no quede bien cerradito Para que quede Justo Justo dentro De Fuera del otro De esta forma Y el tercero El tercero va a quedar Vamos a ajustarlo también Yo les he comentado En los videos anteriores Así es como yo Así es como yo inicio este trenzado Se me hace que es mucho más fácil Mucho mejor Que hacerlo Con seis puntas O que hacerlo esto Abierto O de alguna otra manera Entonces Ya tenemos Nuestros tres Nuestros tres alambres doblados Pues a la mitad O más o menos a la mitad En este caso Pues miren No quedan a la mitad Porque solo es una muestra Pero ustedes Ya cuando vayan a hacer Cuando vayan a hacer Su trenzado Pues ya más o menos Calcularán El largo de los metales De lo que ocupan En este caso Como son pequeños No hay tanta complicación En el sentido de que Cuando torcemos el metal A veces se enredan Se enredan entre sí Y pues nada más Hay que llevarse un poco de tiempo Desenredándolos Pero Con práctica Con práctica es pues Relativamente fácil Hacer este trenzado Por ejemplo Yo ya llevo como Mínimo Más de un año Que no he hecho Estos trenzados Entonces Aunque ya tengo Un poco de práctica Pero al no hacer Al tener ya un tiempo Que no hago estos trenzados Pues si también se Como que se vuelve A complicar un poco Pero Tomando maña Pues es fácil Entonces Lo que vamos a hacer Yo los divido así Para que me sea más fácil Torcer de esta forma Tuerzo el primero Y ahora lo que vamos a hacer es Pasamos este Pasamos uno Ya que en los videos anteriores Pasábamos los dos Pasamos uno Y ahora pasamos uno Del otro lado Abrimos un poquito Y Vamos a girar Este también De esta forma Y ahora Vamos a pasar El siguiente Ya los tenemos los tres Y ahora entonces Vamos a dar media vuelta Y Pasamos uno Siguiendo El metal El que está Girando hacia acá Pasa por abajo De este Entonces El que estaba acá Estos dos También va a pasar Por abajo Y en este caso Están estos dos Y este que va hacia acá Pasa por arriba Entonces este Va a pasar por arriba También Y vamos Vamos a darle Media vuelta También De esta forma Y ahora vamos a jalar El tercero Y el tercero Abrimos Y acomodamos Y ahora Lo que vamos a hacer es Vamos a girar este Ahora Ahora no quiere agarrar bien Esa pinza De esta forma Vamos a Jalar este Y luego Y luego el segundo Y luego el segundo De este lado Y vamos a Dar media vuelta Abrimos un poquito Y ahora jalamos este También Si Lo bueno O lo bonito De estas De estas Trenzas Es que son Pasos repetitivos Una vez que hicimos El primer paso Ya tenemos Todo Digamos Todo ganado Ya nada más Es Seguir haciendo Los mismos pasos Llevamos Este Y damos Media vuelta De esta forma Ahora vamos a Llevar este Y a pasar este Y nuevamente Giramos Siempre Vamos a Girar Hacia el Mismo Lado Giramos Jalamos Uno Jalamos Y vamos A girar Entonces Pues en si Les comento O les decía Pues es Son pasos Repetitivos Solamente Para que Vayamos Haciendo Nuestro Trenzado Y lo que les decía En los videos Anteriores También Hay que cuidar Que nuestro Trenzado Vaya saliendo Derechito Y eso se hace Cuando jalamos Estos metales Cuando los jalamos Que sea La misma fuerza De ambos lados Porque si los Si jalamos Más Uno Si jalamos Más Uno Entonces Nuestra trenza Va a ir curvándose Hacia Alguno De los dos lados Hacia donde Jalemos Más Hacia allá Se va a ir Curvando Entonces Giramos Abrimos Y acordarnos Que vamos a seguir El metal Que está de este lado Por donde ese pase No lo pasemos Por arriba Sino que lo jalemos Hacia el mismo Por el mismo lado Por abajo Y este pasa Por arriba Entonces va a pasar Por la parte De arriba Y volvemos a Volvemos a girar Y en si Pues es Es fácil Nada más Es cuestión De práctica Muy bien Ya tiene otra vista Nuestro trenzado Que si vemos aquí Así es como van avanzando Miren las Las variantes Ya nada más Nos resta Hacer una variante Más Y estaríamos Terminando Nuestro Nuestros Nuestros Tutoriales De este trenzado Esperamos Bueno Vamos a Martillar Esta también Esta la hacemos Rápido Vamos a Martillarla Para que vean Como luce También Martilladita Estamos aquí Con nuestro Martillo También les hemos Comentado De nuestro Tutorial Sobre El Taz Y el Martillo Se los vamos a dejar En esta parte También Para que vayan A verlo De como Mejorar Nuestras herramientas Como mejorar Nuestro Taz Como mejorar Nuestro Martillo Y entonces Por ende También así Mejoraremos Nuestro Martillado En este Tutorial Que les comentamos También les decimos La técnica Les decimos Cómo Martillar Les decimos Lo más Lo más Posible De cómo Lograr un Buen Acabado En nuestro Martillado Entonces Miren Así luce Así luce Nuestro Trenzado Ya Martilladito Esperamos Le sea útil Esta variante También En este Caso Por ejemplo Estas Aberturas Que quedan Se nos Prestan Para poder Allí Colocar O Enrollar Alambres Y colocar Otras Estructuras Es cuestión De que Cada uno De nosotros Veamos Lo que Queremos Hacer Y así Asimismo Utilizar El tipo De trenzado También En nuestra Lista De reproducciones De tipos De trenza Ahí tenemos O allí Vamos a Colocar También Este tutorial Y allí Tenemos Otros Trenzados Para que Tengan Ustedes Más Variedad También Entonces Nos vemos En otro Tutorial Para ver Otra Variante De este Trenzado Trenzado